Ya sea que vaya a una oficina, a un laboratorio o a su lugar de trabajo todos los días, verá como los estándares técnicos respaldan la calidad, la seguridad, la innovación y el comercio. A medida que su organización crece y las industrias evolucionan, los estándares le deben seguir el ritmo. ASTM International está abierto a cualquier persona que quiera ayudar a crear o actualizar estándares. Todas las opiniones son escuchadas en nuestros comités, donde los expertos más respetados del mundo desarrollan los estándares más respetados del mundo. La plataforma COMPASS proporciona acceso constante a los últimos estándares en docenas de industrias, con herramientas para ayudar a su equipo a colaborar y tomar decisiones informadas. También estamos aquí para prepararlo para la acreditación o certificar sus productos. La capacitación y el aprendizaje en línea muestran los métodos de prueba en acción, proporcionando las habilidades y la confianza para realizar las pruebas correctamente. Cuando su industria o nación necesita un líder en todas estas áreas, podemos ser su socio. Para los estándares y todas las necesidades que lo rodean, conectamos los puntos, en su lugar de trabajo, en su carrera y en su vida diaria. Juntos estamos cooperando para que nuestro mundo funcione mejor. Para los estándares y todas las necesidades que lo rodean, conectamos los puntos, en su vida y en su vida de trabajo, 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 en su vida de trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.